Dicen los grandes pensadores y sabios, que como viven, así morirán. Que siendo esto bueno y válido, no está de más hacer hincapié en cómo vivimos día a día. Recuerda que si decides vivir una vida apresurada, así de apresurada vendrá tu muerte. Mas, si eres prudente, sensata será tu vida. Vives y dejas vivir y no te apresures por los afanes de la vida.